Yo nunca, nunca pensé Que aquí fuera yo a bailar Con este ritmo de sol Tan suave y tan sabroso Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Oye Hasta que no pueda amar Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Porque yo quiero bailar Con el ritmo de este son de mi son Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Que mira bong, que mira bong, que mira bong Que me suene en el bongón Bongocero Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón Porque yo quiero gozar Que me suene en el bongón Porque yo quiero votar No, no, no No, no, no